y muy buena gente acá naruto de loba 999 en un nuevo gameplay de paperless y gente hace un montonazo por un montonazo que no subí esta serie y la web la voy a volver a subir la voy a seguir subiendo pero pues tomé una drástica decisión de que ahora ya no va a ser más ya no van a ser más como saben los que vean la serie y yo hacía tres días por vídeo en esta serie pero de ahora en más solo voy a ser dos porque porque como que en los vídeos empecé a notar de que siempre que voy a esperar un segundo de que siempre bueno siempre que hacía los tres días el tercero está así como decaído no me importa tanto todo eso así que vamos a hacer dos así yo puedo estar comentando el vídeo lo bien que debería y eso así inspector el acoso por parte de la prensa internacional afectado a nuestro protocolo de inmigración toda denegación de entrada debe ser acompañada de un sello con la porque el último no me acuerdo sea en el último o en el penúltimo de que habíamos sacado un tipo de la prensa algo así dijo que nos iba a hacer una demanda o así pues o sea tenemos que dar la razón al denegar la entrada un solicitante se hizo el documento correspondiente entonces tengo que señalar la discrepancia si tengo que señalar la discrepancia y antes de sacarlo perfecto está bien vamos tenía tenía mucha ganas de volver a jugar este juego por favor el motivo de mi viaje el país pero esa sustancia estará aquí tres meses uva a ver ahora si nos acordamos este en paz y me parece que tenía que dar si permiso de entrada si ahí está a mí me está el sellito de la razón a ven y ahora le toca poner te negado y tengo que poner la razón por eso bueno está bien toma el regalo jaja justo cuando empezamos justo pero justo empezamos que te fue imp está bien me da igual a ver ahora vamos a seguir esto esto es un interés saludo el saludo del día un saludo para a ver estoy entre dos bueno un saludo para natalia saboldi que me comentó uno de los últimos videos dos y voy por eso estoy mandando un saludo de ahora en más quiero usar los vídeos de paper please para para mandar los saludos y bueno eso está bien vamos a probar este de una sin verlo por eso que va a estar bien sé que va a estar bien no está bien me da igual todo eso yo quiero ver es y quiero ver a la gente matándose a tiros me da igual eh lo perdiste uy qué lástima me das igual pero qué es esto así como si como si importe como si ya no me no se le paro la lo corta como que si a los garcía no importara que te hecha a vos a ver octobar y sexto se existe porque durante un tiempo cuando este juego en bote va aprendiendo la ciudad de esta vez o no no hace falta a ver está acá nacimiento esto está bien esta nueva ciudad bueno o sea ahí perfecto bien encima cada vez voy a tener que estar subiendo más seguido porque no hay juegos como payday y todo eso que yo practico en este juego no puedo practicar porque sólo estoy haciendo la campaña y aparte cada vez se está volviendo más y más difícil estaré aquí unas pocas semanas está bien a ver qué dijiste quiero ver país turismo sigue unas pocas semanas escobar escobana todo bien yo quiero que haya drogas que haya tiros como el último bueno el penúltimo gameplay se peleen no que aparezca de vuelta el viejito uy perfecto hasta ahora ninguno papeles uy te falta esto tarjeta no hoy salen a mi fue inspector y vuelvo a ustedes uy a ver que no cuente su historia tener que entrar muchísima gente ahora lo hacen todo por ordenador así web está bien ok tanto tanto te gustó tanto te gustó toma una cucharada de tu propia medicina arre para este no será decir que no sé decir así que esto es lo que se siente nada pero este este juego aparte de tener todo eso habrá de tener lo que hay que tener así una buena historia todo eso aunque no tenga muy buenos gráficos pues realmente un juego con mucho humor muy bueno realmente lo recomiendo mucho ya que voy a un juego así no sé muy bien cuando sale por steam pero seguro debe salir bastante poco alisaba chan lisa lo digo porque voy a lo recomiendo lo estoy jugando ahora estoy subiendo pero oscuro sentido que lo web pasar o un destino junto encima justo no me jodan son iguales pero no lo en barra para venir a la entrada me dice no hay en un criminal este importe ser el no hay en la culpa por eso lo trajo aquí pero corto idea frase frase lidia no sé si o qué puntería va Muere, muere Ah, puedo seguir disparando No sabía eso La jornada acabó antes de tiempo Ah, la sugra muerta Ha pedido unas eras de colores muy caras Está disponiendo una vivienda de clase 7 Uh Uy Le compraron el regalo de... Uy Ah, me parece que esto no había tocado Estuve todo el tiempo Me parece que esto ya no había tocado antes Se me hace parecido La jornada acabó antes de tiempo de un ataque terrorista Mañana 25 pesos muy caro, eh Uy, por lo que no dan Lo voy a dejar sin comer, una broma Eh, monza, clasidad, no sé por qué O sea, no Miren, es mucho mejor Pa, vamos a comprar La forma de hacer a los niños No La mejor forma de educar a los niños es hacerlos felices Me parece que eso lo había dicho Julio Verne o algo, no me acuerdo Impuria frenó la importación de Artosca Bloqueo inmediato de todos los productos de nuestro país Ah Bueno, también, vamos a trabajar Uh, bueno Este va a ser el último Bueno, no sé si Tal vez tenga ganas de seguir jugando Ya sé Al diablo No voy a hacer No voy a hacer eso Voy a hacer Si tengo ganas o no Eso va a ser En el primer día 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 Hasta la agresión Uy, qué mala onda Solo por eso Ah, sí Este es el que nos viene a saludar Ah, o sea Como que los chabones son Re mala onda Cuando dicen Ah, nos bloquean Listo No dejamos entrar La gente que se está muriendo Que necesita vivir acá Seguro que este es de Emporia Pero es que lo ven Bueno, miren, ven Permiten la entrada Pero es que realmente Los hartoscos Son peores que los argentinos No digo que los argentinos sean malos Pero, bueno Lo tengo que decir El gobierno El gobierno argentino Disculpen los cagos La cosa Pero el gobierno argentino En este momento No es que me convenza mucho No, no estoy ni a favor Ni en contra Eso Bueno, está bien Nico Va, vamos a ver todas las cosas Uy, ¿qué hice? Oso hartosco Pasa Oso de mi sangre Ve, por eso le digo Gloria hartosca Y no portase bien Bah Qué mal Ah, bah La otra no me la aceptaron Así que Oye, te conozco Eres teniers Que verdad Trabajé con tu padre Durante muchos años Eras un niño muy A ver, no Pero me parece Que ya le puse el bueno No creo que pueda A ver Sigue siendo mal educado Pero bastante Sí, se fue Para Messi Me da igual Esta monetación asquerosa Última monetación Es sensación ¿Qué me importa? Vengo a visitar a unos amigos Terpopska Alexandra Penso quedarme 70 días 70 días ¿Qué dije? Uy, falta poquito Para que venza Alexandra Terpopska O por lo menos Me parece que sea así Que se dice así Uy Es que me Me estoy trabando Ah Encima ahora estoy jugando Con los auriculares Ahora Ah, si me acuerdo Es que Si juegan con los auriculares Van a sentir la sensación Que siento Pero porque Es un ruido muy raro Que cuando tengo que hacer Click ahí Si es que se Así Da mucho placer Pienso quedarme dos semanas Pienso quedarme dos semanas Svazadarix Svazadarix Ah, bueno Soy de republia Bueno, todo bien A ver Esto está bien El nacimiento Bueno, esto no venció Esto no venció Bueno, pasa A ver, pará No va a ser un No, no es un criminal Ahí, muy bien Pase, pase señor Miren, para Para haber tanto tiempo Que no jugamos a este juego Ah, el ruido Para hacer tanto tiempo Que no jugamos a este juego Realmente Vamos bien Por ahora Fallamos muy poco Todo eso Turismo Un par de semanas Svazaduristán El código está bien Tu nombre coincide Esto venció Ah, no, no venció Bueno Uy Ven Es que yo tengo que ser Agente de turismo A ver Agente de turismo Ay Ustedes me entienden Esto de De la frontera Ustedes lo entienden Estaré aquí un par de semanas En pelo rizado ¿Esto es rizado? Ah, sí Voy Sí Todo bien Pasa Don Ah, no será que Ah, no Entonces pasa Don Pórtese bien Vamos, está bien Está bien Está bien Perfecto Perfecto ¡El viejito! ¡Sí! ¡Sí! Se cumplieron mis Mis cosas No hemos hecho buenos amigos Sí, sí Dijito drogado A ver Más vale que penséis lo que hice acá ¡Uy! Pero otra vez narcotraficando este viejo Su peso no coincide Por... Es una triste historia Mi señor A ver Por favor Por favor Por favor En serio En serio En serio viejo Estoy ya tres veces Droga Pero es que... ¿Qué se puede esperar de los viejos? Viejito No Viejito ¿Qué cosa? Dijos caritos Viejito Disculpame, pero no Aunque... Dijos caritos, bien No, viejito No puedo Disculpe, viejo Viejito Vos, si venís sin droga Yo te puedo dejar pasar Realmente no O sea Vení con droga Gritá, eh Droga, eh Así para que todo el mundo se asuste Viejito, por favor Somos grandes Vamos a visitar unos amigos Oh, bueno Pienso quedarme 14 días En esto está bien Patillas ¡Bum! ¡Altas patillas! Me loco se caerá Esto está bien Está perfecto Voy a pasar Uy, para No, estoy Pasa No, es que Desbloqueé Oh, desbloqueé Esta cosa asquerosa Que miren Hago doble clic Bueno No, no tienen por qué mirar Hago doble clic Y escaneé automáticamente Realmente no está bueno Mira, compré porque Me gustaba Pero, bueno Ya no No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pasaporte con problemas Va A ver Dale ¿Quién sos vos? Uy, este se parece al primero que detuvimos Fue una tosca Lucas 83 kilos ¿Nació bien? Nació bien No, nació de un aborto Voy a pasar Sos adoptado Gloria la tosca Fue adoptado Ahí Siguiente Uy No Voy a por ser La gente que es adoptada ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a ver unos familiares Pero cortos minutos Ah, pensé que vencí a mañana ¿Valdrá si vence hoy? Imagínense si vence hoy ¿Valdrá o no? Esteban, no No creo que valga Que valga Esto está Uy, son de Emporia No se admiten ciudadanos de Emporia Es medio racista eso Yo realmente me No, es más que enojar Sí, me enojaría bastante Si me dicen No se admiten estos ciudadanos Bueno Y bueno Demandaría el país No se puede demandar un país Pero demandaría el país Por Bueno, no sé si se puede decir racismo Pero Sí, un poco de racismo tienen Casi que Tránsito Así como tránsito ¿Dónde estás? Acá Permiso entrar para extranjeros Chabón Calvito Huevo Kinder Si necesitas uno Capo de la vida Listo Fuera Fuera, fuera Fuera huevo Kinder Manda salvar a tus hermanos De los niños A ver ¿Qué es esta? Uh Aviación ¿Qué? ¿Hay pilotos mujeres? Sí, sé que hay Pero Está doble el helicóptero para abajo Ah Nada, tampoco para Estar tanto a los gordos Aunque no sé si es de aviones O de helicópteros Pero Delga... Uh Pero es que no Los de Peirpleas se la volaron Con esto No, pobre gordo Yo si fuera gordo y jugaría este juego Me sentiría mal Encima leí... No No Mal Mal los de Peirpleas Realmente no Lo estoy diciendo en serio Mal O sea Yo Me cabreño mucho Me enojaría Haría de todo Ah, disculpa Pero tengo que No te puedo dejar pasar Los de Peirpleas Son nos Son nos Accéntricos Accéntricos No, excéntricos no Va, ni idea ¿Cómo solicitante apto para la entrada? No Cierto que... No Ay, cierto que lo hice mal Cierto que lo había hecho bien Soy un idiota Disculpe, gente Ay Me voy a quedar sin dinero Está bien, ya fue Siempre que perdamos mucho Vamos a ser como hago siempre Ven, miren Ahora termina el día Eh Está bien, a ver Fuera, fuera, fuera Fuera Está bien Yo creo Que lo tendríamos con No, no lo cortemos Sigamos un rato más Twitch ojo te he hecho un dibujito Sí Twitch ojo te he hecho un dibujo Para que lo cuelguen la garita Uy Qué copado No, hablé así despacio No, no creen que Fue por mal el micro Uy Qué copado Sí, me hice un dibujo A ver Qué dibujo es Porque yo le regalé las cosas Impulio por el fin El bloqueo Inexplicable Y arrepentido Cambio las políticas de importación Voy mejor Así Basta con el racismo Uy Uy, no Me dijeron que este Si veía el coso en la pared Me hacía una molestación El héroe Bah Si Tiene tan mal Artografía Estoy salvando No, me dijeron que sí No tengo que mostrarle esto al chabón No me Me pone Algo malo El héroe con sin H El héroe de Artoska 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 Nene Artoska Papá Ponlo en la p... Ah, miren Que es un capo Ponlo acá abajo Ponlo en la pared Mire Uy, no, para Hice mi loco El loro está dono Me da asco Andala mierda ¿Qué? Pensé que me la estación es A la pres ¿Qué es esto por el ojete? Puede venir una amiga mía Permítale la entrada J. Pierce Koba Esta día la vamos a tener que dejar pasar Aunque yo no estoy En... Bueno Yo no estoy A favor del gobierno de SIG Pero weh Ah, weh Perfecto Ya podemos colgar Nuestra hermosa cosa Mire Sí Mira el dibujo de mi hijo Perfecto Acá Eh, no soy ningún criminal buscado Weh Esto Los primeros siempre son Y tu cresta Todo está tu cresta Va No importa Toma, pasa Pasa Gloria Artoska Weh, esa se llama Sherspirskova ¿Por qué? Primero le busca Pero si no tiene Ejiii Sí Te amo, chavo Llegó a una escena antigria Objetivo un importante agente de SIG Kaled Istom No lo olvide Uy, perfecto Está bien Vamos a tener que matar a Kaled Istom En Abrir Evite tocar los pueblos Weh Acá siempre que no dicen Eviten, evítelo ¿Por qué? Porque la última vez no decía Corto el coso Y yo me quise hacer gracioso Y lo toqué Y se rompió todo Uy Unico de paso Me quedaré dos días Está bien M, enico Pues está bien Lo normal sería que busquemos 78 kilos en sobrepeso No sé hasta dónde 78 kilos Será por sobrepeso Pero Pero bueno Por si bien Ya fue con esto Vamos a poner esto Y el coso de mi hijo El héroe de Artoska El héroe de Artoska Buah, buah Esperen que el sonido está muy, muy alto Ahí Perfecto Si no se escucha mucho ¿Qué es el motivo de su viaje? A ver Tengo que buscar a Sherspitskova Y a Kaled Algo así A ver Dale, centrate Centrate, naruto Está bien, pasa Me da igual Me das igual Esperen que voy a silenciar El celular A ver acá Rápido Fuera, fuera, fuera No Fuera Bah 5 créditos No estamos por morir, eh Ay Yo quiero mi plata Está bien A ver Esperen que me acomodo Ahí Uy, estos son los choncitos De la prensa No puedo decir más Puede que días Puede que semanas Pero no Yo necesito Este cosa En Tarjeta de identidad Necesito todo ¿Qué necesito de los documentos necesarios? Soy periodista ¿Ah, sí? ¿Y se lo mato? Ah, tiene derecho a entrar, eh Ja, ja, ja Uy, no No Gasté los polvos Bué Intensivo lo mejor posible Pase, señora Digo, tome, señora Fascista Que se muera Que se muera Que se muera Que se muera la señora Que se muera la señora No Pobre señora ¡Ah! Vomita sangre Esa parte habla despacio Tengo que avisar cuando habla despacio Porque ¡Uh! ¿Quiénes son? Ah, mira Estos se agachan Se murió Se murió la señora De un problema de seguridad Va Arrestos Bué Y, wey, gente Vamos a dejar el gameplay hasta acá Bué Iba a ser el tercer día Pero, wey Con esto Con esta diversión Ya fue mucho Y, wey, gente Vamos a dejar el gameplay hasta acá Y, wey Den like si les gustó el video Comenten que les pareció Suscríbanse para más Acá NarutoLob929 Y, wey, gente Chau Les hablo en un minuto Y, wey Chau, chau